Hola, muy buenos días amigos, ¿cómo estamos? Aquí de nuevo vamos a hacerles un videíto más. Aquí estamos, seguimos en casita guardadito, mírenme, gracias a Dios, este... Pero siempre juntito con mi... Con este gran frío, gente. Con mi producción, ¿verdad, amor? Sí, y dándoles gracias a Dios, porque miren, el sol está saliendo. Gracias a Dios está saliendo el sol, miren, o sea que... Gracias a Dios que el frío allí se va yendo un poquito, ¿verdad, amor? Sí, se me... Bueno, primero Dios, es lo que tenemos fe, ¿verdad? De que vaya subiendo la temperatura, porque ya para mañana es que va a llegar como a 34, por ahí. Pero ahorita sí hemos pasado frío. Es que nosotros ya viejos, ya nos pasó a nosotros el frío, nosotros nos mata ya por la rioma. No, y saben, cerraron hasta las escuelas, muchas compañías. Bueno, hasta ni nosotros trabajamos, gente. No se puede exponer uno al frío, no son por las edades, sino por los peligros también. Bien, fíjense que como a las dos de la tarde salí yo ayer, ¿verdad? Sí, sí. A ver, y ya estaba como caendo... Las carchas. Así se miraba como, no sé, como, ay, como le dijera, como aquellas flores montes que usted las sopla y sale la florcita. Así estaba caendo y era hielo. Era hielo. Ya los carros ya tenían las candelitas de hielo. Ajá. Pero pues aquí estamos felices y contentos, pues, me da amor. Bueno, pues, yo los voy a saludar deseándoles que hayan amanecido bien. Que primero Dios, de aquí para allá, esta semanita la tenemos que trabajar duro, mi gente. Y yo sé que también hay otros estados donde el frío está peor todavía, ¿verdad? Así es que ahorita, pues, ni modo, hay que echarle ganas. Les deseamos a todos nuestros amigos que se cuiden. Que se cuiden, sí. De estos fríos porque, pues... Y del COVID, porque anda repitiendo. Hay muchos amigos que yo he visto y me han dicho que han tenido COVID. Así es que hay que cuidarnos. No nos olvide el sanitizer. Hay que ponernos ese hielo y protegernos, ¿verdad? Mire, amor, le vamos a mandar un saludito a Chambita de la Panadería. Ah, sí, don Chambita también. Por favor, sí, con mis amigos Chambita. Está enfermo también. Pero primero Dios ya salió. Se va a recuperar. Se va a recuperar. Y ya verá que esas ventas van a salir con todos los poderes. Sí, primero Dios. Hay que saludar. Señores, Chambita hace un pan delicioso. Así es que búsquenlo. Búsquenlo, búsquenlo. Búsquenlo, así es de que para ayudar a nuestros emprendedores. Así es. Y un saludo a la señora Maura503, que siempre está pendiente de nuestros... De los videos, a que sean caseritos, señora. Pero hoy nos estamos metiendo en su casa también, ¿verdad? Y muchos, muchos más que están pendientes. Voy a sacar una listita para nombrarlos en un box. La señora de la quesadía. Sí, la señora de la quesadía. La que nos dio quesadía también. La señora Blanca de San Antonio, que está siempre pendiente. Hay muchos, muchos que están pendientes de nuestros videítos. Les damos las gracias a los suscriptores que están en Australia. Los que están en Francia, tenemos una suscriptora en Francia. En Canadá, la señora en Canadá, que ayudó también para el transporte de los juguetes. Y, hombre, cállate, estamos nosotros bendecidos, ¿verdad? Sí, bendiciones a todos aquellos. Bendecido a nuestro pueblo. Bendecido a nuestro pueblo también, ¿verdad? Porque hay gente como ustedes, Dios me los bendiga, me los cuide, me los proteja y que Dios le multiplique esa ayudita que nos dieron. Esa ayuda y al que la recibe también, gente. Y al que la recibe también. Que Dios los bendiga siempre y que nunca falte una tortillita en su mesa, gente. Que esa bendición que les llega, les abra el camino para que siempre tengan que comer, ¿verdad? Y así es, que Dios los proteja de enfermedades también. Porque uno con pobreza y enfermo, ay, peor todavía, no tiene ni para ir a ver a un médico o para comprarse una pastillita. Así es que tiramosle a Dios salud, gente. No dinero, salud, salud, que es lo más importante. Porque como les he dicho yo, con salud uno trabaja, uno va a vender, uno hace lo que sea, pero sale adelante, ¿verdad? Así es de que ahorita les voy a contar, que voy, póngamelo allá. Bueno, mi gente, ahorita vamos a ir preparando el desayuno. Miren que ya son las nueve y media. Aquí vamos a hacer un chocolatillo para calentar el estomaguito, ¿verdad? Vamos a poner un chocolate. Yo traje chocolate, ¿dónde está chocolate? Y vamos a hacer unas cucucitas de ayote, que tengo ayotillo guardado. Miren, de aquí le voy a hacer una tablilla de chocolate para calentar la pancita, ¿verdad? Este es chocolate, miren. La abuelita, ¿verdad? No, este es la michoacana, no tenían abuela. No tenían abuela. Sí, la michoacana no tenía abuela ayer. Antier, pues, se fui a comprar, ayer no, ayer no se pudo salir, gente. Pero con una tablilla de estas, miren, hacemos el chocolatillo. Ahí va pa' adentro. Y ahí le vamos a echar agüita si vemos que necesita más agua. Ahora vamos a empezar, mi gente, con las cucucitas. También quiero contarles de que ando anoche. No, ahorita, gente, que acabo de bañar. Pero hagan... Resurado y peinado. Hagan de caso que como quiera una gallina dejas que van a pelar, ¿verdad? El agua caliente, caliente. Porque así, pues, la aguanta. Así se aguanta el agua. Pero muy, muy, este, a fría, ¿no? No, ya el cuerpo ya no la resiste, gente. Ayotillos. A ver de dónde vienen. Porque yo siento que el ayote salvadoreño no despide tanta agua, gente. ¿Qué te decimos nosotros salvadoreños? Pero, bueno, porque son ayotes, va, y se parecen. Pero... No me gustaron. Así es de que para la próxima, ya que no tenemos ayotes aquí, bueno, pues lo vamos a hacer de zucchini. De la calabaza verde, verde. Tal vez nos da otro sabor, porque este no... Si está rico el ayote, va, pero no... No en duró, mucha agua. Y lo preparé ayer. A esta hora ya debía estar bien bonito para la pupusiada. Que a mí me gusta echarle bastante comida adentro. Pero este me la tira para afuera, si le echo mucha. No lo puedo cerrar. Ya el comal ya lo tenía. Listo. Una cocinita de estas, primero Dios, la que quiero comprarme allá en El Salvador. Para cocinar, para hacer cositas. De esto vamos a hacer quesadilla. Quesadilla salvadoreña. No, mexicana de tortilla, no. Quesadilla salvadoreña. Vamos a... A probar a hacer otra vez. Ya tengo mucho que no hago, mucho. Pero como les digo, si no hacemos es porque mucho comemos. Cuando hacemos quesadillas, yo y mi hija, mi hija y yo, perdón, el burro enfrente. Mi hija y yo comemos como desesperados esas quesadillas. Porque les sabré decir que ni en El Salvador he hallado yo quesadilla buena. Esas quesadillas que me regaló la señora Salina de Pérez. Que valen siete dólares, parece que me dijo. Pero rica, gente. Es que la quesadilla buena vale la pena. Pero aquí, allá yo miraba. Un hombre me dio una en, parece que siete, ocho dólares también allá en, saliendo de Salcuatitán. Pero ni por cerca la quesadilla. Nada de buena, nada. De ahí vi otro en el mercado. En la mega. Y le dije yo, ¿a cómo? A cinco, me dijo. Y yo, pues, el precio ya se me hacía. Iba a ser buena, va. Y todavía le invité a una amiga, a otra señora. Le regalé su quesadillita. Y le digo yo, déme tres, pues. Y se miraban aguaditas, ricas también. Va a ser buena, dije yo. Rica. No, hombre. Y como yo la tentación, porque le digo, donde es quesadilla yo como mucho, gente. Este, empecé a darle. Ni por cerca el sabor. Ni por cerca. El sabor de la quesadilla. Así es de que es puro malgastar el dinero. Porque antes se hacían que salían buenas. Hacían que salían buenas, ricas. Pero hoy ya no. Hoy no. Hoy todo es puro negocio nomás. Puro sacarle el dinero a uno. Y aunque a la vuelta uno la tenga que tirar, ¿verdad? Así es que no, gente. Vamos a tratar de hacer las cosas nosotros mismos. Hay que aprender a hacer las cosas. Hay que cocinar rico. Para que así no nos vendan gato por liebre, como decía mi abuela, ¿va? Hay que comprar, este, todas las cosas que uno va a necesitar. Y echarse uno sus propias quesadillas. Ya ven que aquí yo, si quiero puposa, yo hago el chicharrón. Ah, carísimas las pupusas también, carísimas. Allá por el centro hay un lugar que vale casi cinco dólares una pupusa. Pero ahí sí son ricas, gente. Ese lugar, sí, es un lugar salvadoreño americano. Porque ahí llega mucho gringo, mucho moreno, pero gente de categoría. Por eso es que las dan bien caras también. Porque sí las hacen ricas y no cualquiera se mete ahí, ¿verdad? Un lugar muy bonito. Y pura comida, cucini le han puesto salvadoreña, ¿verdad? Pero es buena la comida, es buena. Y como les digo, si las cosas son buenas, a uno no le pesa pagarlas, ¿verdad? Pero si va a pagar por algo que no sirve, ahí sí duele, gente. Duele porque regalar el dinero a algo que no vale la pena, no. No, 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 no. Así es de que ayer hicimos el caldito de res porque les dije de que quedara para hoy en el almuerzo. Pero como no le puse hueso, sino que solo carne había, a mí no me pareció que quedó rico igual como el otro, ¿verdad? La carne no, por eso te dicen, el hueso le da el sabor al caldo, mi gente, y es verdad. Ah, este, sí traía pedazos de carne gorda, grandes, miren, les voy a enseñar, ¿verdad? Pero no, no le dio el mismo sabor del hueso. Entonces le digo a él que lo que estoy pensando es sacar la carne, porque esta carne, ¿ves? Se ve como que fuera para, para deshebrar. Y la voy a sacar, y en la tarde la vamos a hacer con, con huevo, para comer taquitos de, de carne con huevo. Carne de silachada, parece que decían allá en El Salvador. No, añales de no comer esto. Esto estaba yo, cipota, cuando mi mamá decía, deshebrarme esa carne para hacerla con huevo. Y era lo que a mí no me gustaba, gente. Porque yo no sé por qué, pero antes cuando yo deshebraba carne, como que me agarraba los nervios, y me agarraba una gran picazón en los ojos, que ni miraba, mi gente, ni miraba. Entonces, este, no me gustaba deshebrar carne, pero ni modo, y la mamá le dice, bueno, vas a hacer esto, hay que hacerlo, gente. Así es de que, miren, así va a quedar, ¿ves? Les voy a enseñar, ¿ves? La deshebrada. Es bastantita carne, ¿ves? Pedazote. Es que la vamos a deshebrar y la vamos a preparar para la cena. Porque, pues, el almuerzo está la sopa. La sopa, tenemos que tomar sopita rica. Y también les voy a decir que ayer que hicimos la sopa, yo le puse bastantita yuca. Miren. Ahí está la yuca, ¿ves? Porque de esta yuca, ¿ves? No, hombre, si yo cuando hago algo, lo hago para dos, tres tiempos de comida. Mira, vamos a hacer este yuca zancochada con chicharrón para comer en la tarde, ya sea que le demos ahí al almuerzo o le damos a las, como a las tres, cuatro de la tarde. Miren, miren. Tengo chicharrones guardados todavía. Yo compro para guardar, para no estar hirviendo acá a ratito. Los tenía en el freezer. Temprano los saqué. Aquí vamos a hacer los entomataditas. Y vamos a comer la yuca con chilito. Voy a hacer un chilito también. Porque esas cositas a mí me hacen falta. A mí me encantan. Como les digo yo, aquí vale 10 dólares el platillo de yuca. Una yuca que esas mujeres de las tiendas nomás bajan la bolsita porque nunca tienen yuca de pelar. Bajan la bolsa del freezer y la meten al agua. Nomás medio se abrió y ya se la dan en el plato con unos tres pavos de carne de puerco así y unos dos pavos de pepino y rábaro parece que trae. Es todo. Vale 10 dólares, gente. Cuando usted la va a comer y abre esa yuca, de adentro está bien cruda todavía. Tiene una parte cruda. Blanca, blanca, sale la yuca, gente. Horrible. Ni gusto, ni sabor, ni nada. Ahí no le ponen olor, no le ponen cebolla, ajo, nada. Yo dejé de estar yendo a comprar porque pues uno quiere comer algo bueno, no enfermarse también, ¿verdad? Así es de que... Ah, aquel día que les hice el video se me olvidó enseñarles algo. Les dije que mi prima iba a venir a verme ese día, gente. Sí vino, pero vino un poquito ya más tarde. No vino a las cinco, como había dicho, ¿verdad? No quiero estar presente. Entonces, miren, me trajo un regalito desde Australia. Miren. Dice... Póngalo aquí. Miren, dice... 50 aniversario. Trae... Yo no me había fijado que eran dos piedritas y las han hecho como dos pajaritos. Dos pajaritos y tienen una pitita jalando el corazón. Que nunca se debe romper, gente. Que nunca se debe romper, sí. Y este... Miren qué bonito se mira, qué cosa más linda. Este, qué artesanía. Bueno, nosotros estamos contentos, ¿verdad? Y abajo dice Carmen y Armando. Esto viene desde Australia, mi gente. Desde Australia. Desde Australia. Esto le vamos a dar muchísimas gracias. Algo bello, bello. Hecho a mano. Que la gente se acuerda de uno, pues, ¿verdad? Bendito sea mi Dios. Que mi prima también ya volvió. Volvió bien. Buena y sana, como se puede decir, ¿verdad? Buena y sana. Y se fue a... A echar sus meses por allá. Sí. No me acuerdo si son dos, tres meses lo que nos perdió. No, más. Más. Se acuerda. Desde agosto. Sí, casi de ocho, seis meses. Se acuerda, casi como seis meses que ya fue a estar por allá. Ya nos hacía falta porque... Bueno, nosotros estamos muy cerca con ellos, ¿verdad? Siempre nos hemos comunicado. Siempre viene a verme porque... Siempre viene a verme porque pues yo no voy allí a verla a ella, ¿verdad? Pero ella sí viene. Ella siempre viene. Así es de que yo le doy las gracias a ella. Te doy gracias, Lilian, por acordarte siempre de nosotros porque nos queremos como hermanas. Ella, sinceramente, aquí se lo puedo decir, ella es como una hermana más que tiene Carmen. Ella es como una hermana, gente. Toda la vida ha estado a la par de ella. Gracias. Gracias, Lilian. Pendiente. Yo, como el esposo de Carmen, también le doy las gracias. Gracias a sus hijas, pues también porque mis sobrinas, bueno, que el respeto siempre ha habido, ¿verdad? Porque así como ellas me tienen aprecio, yo también las aprecio mucho. A todos sus nietos, de que Dios me los bendiga. Y miren mis videos, miren mis videos. Fíjense, gente, que cuando a mí se me rompió el intestino, ella es la que vino. Mi hija, pobrita, mi hija estaba pequeña también, una muchacha como de unos 15 años quizás. Y la pobrita, se le ocurrió, ella me estaba orando, mi hija pidiéndole a Dios, porque yo estaba envenenada. Estaba, todo se me había salido al cuerpo, se me había regado. Me había caído peritonitis. Como peritonitis, sí, de una mala práctica que hicieron. Pero ella inmediatamente vino para acá a estar pendiente conmigo. Y vámonos gorda, te voy a llevar al doctor. Ella todo el tiempo, todo el tiempo ha estado al lado mío. Así que yo le quiero agradecer a ella y de todo corazón, que Diosito te bendiga. Y que te cuide. Ojalá y primero día de Semana Santa se puede ir con nosotros también, ¿verdad? Para que andemos allá en Sonsonate disfrutando. Bueno, mi gente, no quiero hacerle más largo este videíto, pero gracias por permitirnos día a día entrar a su hogar. Como le dijimos, el señor sí va a ir para allá a la fiesta de febrero. Quiere ver, ni sabe cuándo es el boxeo, pero él quiere ver si llega a tiempo. Si usted sabe cuándo comienza el boxeo, coméntenos, coméntenos para que él sepa. Mire, mi gente, créanme lo que no es que yo quiera ir solo, no, no. Yo siempre que digo que ella ande conmigo. Pero en esta vez pasó que a mi hija la operaron y ella, pues, no puede. Dejar el negocio, pues, porque hay que cuidar. Entonces el negocio tiene que seguir, pues, ¿verdad? Si mi hijo arregla rines en las mañanas, pues yo tengo que estar en el frente, porque cuando yo me voy es mi hija la que cuida. Pero para mí no hay cosa más grande que andar con mi esposa al lado y disfrutar lo que disfrutamos. Y también que este viaje no existía, no existía. Pero mi hija me dice, mira mamá, el pasaje está bien barato, 153 ida y vuelta. Que se vaya mi papá, pobrecito, ya ves que él aquí con el frío, ¿qué hace? Porque es verdad. Sí, puedo estar encerrado. Aunque esté medio frío, a él le toca estar encerrado, mi gente. Yo me voy y él se queda. El problema es que como yo tengo problemas de espalda, ¿verdad? Entonces los nervios los tengo destrozados para los pies. Entonces el frío como que me activa más y el dolor. Y no hay necesidad, pues, si él puede andar por allá, que se vaya a disfrutar de todo. Así que pues íbamos a llegar al parque, compañeros ahí de parranda, porque es la parranda que yo tengo. Sí, esas son las tardes alegres. Las tardes alegres. Saludes a Levi, saludes a... Echarse el cafecito. Saludes a la doctora. A todos. A la teacher. Teacher Marisol. A la Yanira. A la hija de la deis. A la hija de la deis. Sí, sí, sí. Este, bueno, pues a todos, a don Toñito, a don Raúl. Bueno, todos los... A toda mi gentita. Aquí los voy a dejar porque el hambre ya me está socando. Yo me tomo una pastilla 30 minutos antes. Y se nos queman a pupusas. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo por aquí. Espero que por favor se suscriban al canal. Compartan los videos, denle like. Y marque la campanita. Miren, ya están, ¿ves? Vamos a comer rico. Estamos hablando de la pupusita, ¿ves? Así es de que... Que Dios los bendiga. Cuídense. Aquí ve este corazón para todos ustedes. Y si no está suscrito, suscríbase. Que Dios los bendiga. Y hasta pronto.